El día de hoy pues se hace oficial la renuncia de algunos de los más cercanos a Norma Piña. Ya hablábamos de Juan Pablo Gómez Fierro, el cual pues bueno salió en la tómbola. Otro que también se anuncia que saldrá, finalmente abandonará su puesto, es el magistrado de La Pesa. Rodrigo de La Pesa también, pues bueno, se va. Y miren nada más, luego del anuncio de Juan Pablo Gómez Fierro, donde pues asegura que él no va a esperar del otro año, no, 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 se va a finales de este mes. Pues bueno, publica esta carta, ¿no? Gómez Fierro, donde se despide. A ver, ¿se desconectó? Ok, un segundito. Bueno, finalmente se despide, ¿cómo se llama? Juan Pablo Gómez Fierro. Y lo más interesante, a ver si ya, a ver, a ver, a ver. Ya, ¿verdad? Bueno, ahí está. Publica esta carta, ahí está, donde bueno, se anuncia su salida, ¿no? El magistrado la notifica el día 15, saldrá con fecha del día 30. Y bueno, finalmente sale el grupo de Xochitl, Claudio X González y compañía. Y bueno, ¿no? Se nos va un héroe. El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue atacado en el pasado por el presidente López Obrador, hoy renuncia a su cargo a partir del 31. Esto considera que la reforma judicial es contraria a los valores de la república y atenta contra la división de poderes. Él, junto con De La Pesa, son los grandes magistrados y jueces que actuaron en contra de las reformas del presidente López Obrador. Hoy corrió también que Ciro, pues, es la tribuna de los pillos a anunciar que se despide finalmente de su chamba y que se va a integrar, escuchen bien, a la sociedad civil. Es decir, un nuevo fichaje de Claudio. Diciendo que se retira de eso. Sustancialmente sí, Ciro, sustancialmente sí. Manuel, un gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Pues creo que después de lo que vimos el sábado, la ejecución de la reforma judicial, me parece, no deja espacios para la dignidad personal, pero tampoco es alentador para el futuro de la república. No sé cómo podríamos justificar que después de tener un sistema que apostó durante 30 años por el mérito y la capacidad para la designación de sus jueces, ahora queda en la suerte y queda en una tómbola la decisión del futuro de las familias y al mismo tiempo el futuro de la república y de uno de los poderes del Estado. Bueno, pero conoces muy bien el discurso oficial. Es que todo o la mayor parte de lo que había en el poder judicial estaba podrido. Era corrupto, Juan Pablo. Sí, y lamentablemente a partir de una narrativa que se construyó durante varios años donde se dijo que los jueces prácticamente eran culpables de todos los males del país, pero además sin pruebas específicas donde señalaran algún acto de corrupción, donde se especificara cuál había sido la actuación del juez que se había separado a la norma constitucional, sino simplemente una narrativa construida a partir de decir que todos los jueces son corruptos. Ok, ¿cuál? ¿Y cuáles son las pruebas? Lo platicamos en mi caso, se me investigó, se me iniciaron distintos procedimientos y nunca hubo nada que demostrara que mi actuar fue irregular ni mucho menos, pero se construye esa narrativa y los jueces pues no tenemos esta fuerza suficiente a través de la comunicación como para contrarrestar de manera política un discurso como este. Si construyes esta narrativa, pues naturalmente dejas inoculado algún virus en la sociedad de que nosotros somos los culpables cuando en realidad nunca quedó demostrado que esto fuera así. ¿No te precipitaste con todo respeto a tu decisión? ¿No te precipitaste, Juan Pablo? Mira, yo creo que no, yo porque lo manifesté desde que estuve con ustedes en los foros, en las universidades, que yo no iba a participar en ninguno de los procesos de elección popular para la designación de jueces federales. Una vez que inicia este procedimiento, pues la verdad es que veo que, como te mencionaba, no deja espacios a la dignidad personal, que no es alentadora al futuro de la República, y creo que no hay una forma en la que puedas quedarte sin que sea participando de la ejecución de esta decisión, que además, bueno, pues vimos cómo se entregaron las listas por parte del Consejo de la Judicatura Federal al Senado de la República, se empezó a ejecutar la reforma, y bueno, pues quienes quedamos debajo de ella me parece que quedamos en una situación de franca vulnerabilidad, y creo que esto abona a una protesta precisamente en contra de una reforma judicial de esta naturaleza que no va a mejorar, como lo dije en su momento, el sistema de justicia en México. Ahora, tú no lo buscaste, no sé si te guste o no, pero te convertiste en una figura con un alto simbolismo. Lo que tú hagas en adelante, lo que resuelvas... Es un referente, sí. Va a ser un referente. ¿Qué espacio, y además eres muy joven, ¿qué espacio de vida profesional le queda al juez, al magistrado, o a un juez, o a un magistrado, como Gómez Fierro, Juan Pablo? Mira, fíjate que es una pregunta que me he estado haciendo durante los últimos meses, y particularmente ya en las últimas semanas después de aprobar la reforma. La verdad es que dimos la pelea, fuimos a las universidades, estuvimos en los medios, estuvimos en las marxias, alertando a la sociedad de los riesgos que tenía la aprobación de una reforma como esta. Yo no tengo claro mi futuro personal, a lo que me vaya a dedicar en lo personal. Lo que sí estoy seguro es que esta lucha y esta labor colectiva no la quiero dejar. Quiero seguir trabajando desde otros ámbitos, desde la sociedad civil. Bueno, pues se va Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa. Es un hecho que son de los nombres que más han trascendido en los medios y que muchos se ubican y que es muy probable que no iban a ganar la elección. Es un hecho, la iban a perder. Ellos se encargaron de dinamitar las reformas del presidente López Obrador, particularmente vinculadas al sector energético. Ellos, a pesar de que la Corte se declaró constitucional la ley eléctrica del presidente, esta ley secundaria, ellos se dedicaron a tirarla por los suelos. Se convirtió en letra muerta. Violaron también la ley de amparo en donde se generalizó una decisión, una suspensión que había solicitado un grupo de empresas. Ellos la generalizaron porque decían y el argumento era que si se le aplicaba a uno, entonces iba a beneficiar a esta empresa en el mercado. y entonces por eso habría que aplicarlas a todas las empresas. Y así frenaron las leyes también pasando por encima de sus propias facultades. Y pues obvio, ¿no? Pues lo que incluso lo que se aprobó la reforma constitucional que se aprobó el día de ayer, pues tiene que ver con esto, pues tiene que ver con esta decisión de estos jueces porque como el argumento que se puso fue el tema de la libre competencia, entonces se cambió todo este concepto macro general en la reforma constitucional y ya no se puede argumentar esto. Ya no se puede argumentar que por la competencia se tiene que frenar a la CFE y a Pemex porque Pemex ya no está en la competencia y CFE tampoco. Ahora son empresas públicas, no son empresas productivas, no están para hacer dinero, están para beneficiar al pueblo de México. Entonces se van, lo que me sorprende es que se van también muy rápido. Bueno, cuando menos no sé Rodrigo de la Pesa pero Gómez Fierro se va a final de mes. Esto también se da el día de la sentencia de Genaro García Luna recordando que Felipe Calderón pues está muy vinculado a estos grupos de empresas de energías limpias entre comillas como Iberdrola que fue beneficiada por estas decisiones. Entonces también yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta en donde yo creo que ya ven una avalancha de situaciones muy negativas para ellos y por eso dicen ¿saben qué? Pues vámonos, pélense porque ya no tienes que presentarte, ya no tienes que pasar lista, ya no tienes que estar ahí, ya no tienes que dar respuestas a tus acciones y ya mejor pues de una vez se van. Entonces pues es el efecto ahora sí como dicen esta expresión en las redes sobre todo cuando quieren criticar la 4T disfruten lo votado y lo estamos disfrutando ya muy rápido en este nuevo segundo piso de la 4T con esta mayoría calificada. Bueno, vamos al siguiente tema Mau, el día de hoy se llevó a cabo una celebración en el Senado de la República en el cual se develó un muro de honor así lo llamaron en el cual pues se celebra el que bueno las mujeres pudieron empezar con la vida democrática en este país poder votar y ser votadas y vamos a ver el momento donde develan el muro donde finalmente a ver ahí está dice a las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad pero aquí hubo algo muy curioso y es los que asistieron el día de hoy porque asistieron pues todas las machuchonas todas la batería fuerte ponlo por favor ahí está que es un día de mujeres para las mujeres y vemos a Gerardo Fernández Noroña y vemos a personajes como Mónica Soto la titular del Tribunal Electoral por acá está Yasmín Esquivel ojo está Yasmín Esquivel no está Norma Piña por acá por acá por acá anda Malú Mitchell una de las senadoras también Guadalupe Tadey y bueno demás mujeres acá vemos Holguita Sánchez Cordero demás representantes y bueno acá también Ernestina Godoy y la gran pregunta era pues dónde estaba Norma Piña a su entrada de la ministra Esquivel pues habló de cómo ella está más que lista y puesta para someterse al voto confirmando que ella irá a la boleta el año entrante pues estamos ahora esperando efectivamente como ustedes saben el día de antier la aprobó aquí el Senado de la República la convocatoria a los poderes judiciales para que estos a su vez integren los comités de evaluación y se publican las convocatorias respectivas estamos revisando estoy revisando el proceso y bueno pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la corte y nada sería más gratificante que continuar en él ¿Es decir que se van a presentar su postulación? Bueno tenemos los que estamos ahorita en funciones jueces, magistrados y ministros tenemos un pase automático a la boleta en ese sentido pues será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia considero que la reforma es la correcta esta reforma al poder judicial esta reforma abre brecha en otras más que deben venir más adelante se ha expresado aquí en el poder legislativo bueno 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 así yasmín esquivel confirma entonces que va a estar en la boleta para buscar la presidencia hoy también se hace viral este extracto donde la misma Lenia Batres también confirma que ella buscará también ser ministra en esta elección del 2025 viviendo en el poder judicial ministra a lo largo de su trayectoria como ministra justo del pueblo se ha ganado la confianza la legitimidad del pueblo ha sido quien ha retado a este poder que antes habría sido intocable a pie de calle creando territorio usted buscaría participar en esta convocatoria que emite el senado de la república para poder contener como ministra de la suprema corte de justicia de la nación si claro por supuesto incluso yo llevo aquí unos meses no he cumplido ni un año pero por supuesto desde el principio pues me he manifestado en favor de la propia reforma y sería un enorme honor ser una de las ministras ministros de esta primera generación de ministros elegidos por el voto universal directo y secreto de nuestra población por supuesto que pensaría en contender pues ahí estaremos muy atentos y esta renuncian los magistrados y jueces de piña las ministras por lo menos dos de ellas ya se enfilan para la elección de el año entrante pues es que es natural no hay una gran desprestigio en el poder judicial desde hace ya muchos años no tiene que ver incluso con la llegada del presidente obrador y el arranque de la 4T ya viene cascabeleando el poder judicial la corrupción los reclamos ciudadanos los jueces y su descrédito y entonces ahora que se viene la elección muchos de los jueces saben que por el hecho de que ellos aparezcan en la boleta como jueces ya para ellos ya es una mala noticia porque si la gente que va a ir a votar está apostando por una limpia en el poder judicial pues muy pocos van a votar por el mismo juez porque más bien quieres un cambio quieres que llegue alguien diferente entonces ellos argumentan que nada más por este hecho de que ellos sean propuestos por el poder judicial incluso los aspirantes del poder judicial las llevan de perder muchos de los aspirantes van a buscar registrarse por el ejecutivo y el legislativo eso también y una minoría estaría dándose a través del poder judicial porque saben que van a ser descartados casi en automático y entonces las figuras que representan una visión distinta como es el caso de Yasmín como el caso de Loreta como el caso de Lenia Batres pues obviamente pues son identificadas por la gente y pues la verdad es que al arranque de todo este proceso son las que se han posicionado pues están ahorita en la corte la gente identifica sus nombres después llegarán otros aspirantes que también se irán posicionando en este proceso pero bueno ellas tienen la ventaja de poder arrancar un poquito antes y yo creo que es muy probable que las tres se vayan a quedar y tanto Yasmín como Loreta como Lenia Batres ahora la pregunta es quién estará al frente de la Suprema Corte y esto dependerá de los otros perfiles que se estarán registrando quienes también llegarán a buscar ser ministros y dependiendo también ya de la lista de candidatos podremos hablar un poquito más a detalle pero pues sí de eso trata una limpia de hacer los cambios donde se vayan los corruptos y lleguen las nuevas caras o cuando menos los que piensan distinto y no pertenecen a estos grupos corruptos bueno de momento pues hay una noticia importante sobre el tema de la elección y es que chequen lo que acaba de pasar el INE pausa los trabajos de la elección al Poder Judicial retomará hasta resolver las suspensiones el INE mantiene pausados los trabajos para esta elección en tanto no resuelva el Tribunal y la Suprema Corte las suspensiones y recursos para frenar este proceso el presidente de la Comisión para la elección del Poder Judicial Jorge Montaño informó que suman ya 80 amparos presentados contra el INE y si existe desacato pueden tener sanciones económicas incluso no queremos aventurarnos o pronunciarnos en tanto no haya una resolución en cuanto a la Comisión fue creada y estamos siendo respetuosos prudentes en cuanto al manejo de la Comisión sostuvo en entrevistas así como se nos ordenó realizarla nosotros no hicimos la reforma vamos a acatar ese mandato para hacer lo que sabemos hacer que son elecciones vamos a escuchar lo que dijo Montaña en el sentido bueno nosotros somos respetuosos en lo que tenemos y nos compete nosotros aquí en casa ya a mí que es el conocimiento del Senado de la República ya manejan un número incluso de espacios ya hay una convocatoria y nosotros estamos atendiendo lo que nos compete siendo muy respetuosos porque también si no también somos sujetos de sanciones o sea así como se nos ordenó realizar una elección porque la reforma insisto no la hicimos nosotros nosotros no hicimos una reforma nosotros vamos a acatar lo que sabemos vamos a acatar ese mandato para hacer lo que sabemos hacer lo hacemos bien que son elecciones nada más entonces vamos a hacer un proceso electivo lo que son las leyes secundarias lo que es la convocatoria eso lo está haciendo un poder en este caso el poder legislativo en el Senado de la República nosotros haremos lo propio pero somos muy respetuosos también porque si no así como nos ordenaron hacer un proceso electivo también se nos ordena que seamos respetuosos en cuanto al pronunciarlos o llevar a cabo actos encaminados a ello ¿cuántos se quieren lo de los costos podrían hablar de multas incluso en los Estados Unidos se habla de de multas sanciones económicas pero ni siquiera en la definición de costos en la planeación podrían ir avanzando y no hacer luego un presupuesto al vapor porque entiendo que la fecha va a ir a noviembre para entregar el presupuesto efectivamente en la misma en la misma reforma ya se habla del presupuesto adicional que se entregará al Instituto Nacional Electoral con independencia del que estamos pidiendo como para el gasto ordinario que tenemos nosotros para el próximo año consejero ¿cuántos amparos van que han llegado al INE? mira teníamos un número voy a darte el número que tenemos que sean más pero bueno ya hay ochenta consejero bueno es lo que dice Montaño esto había trascendido desde el día de ayer porque no habíamos tenido noticias del INE porque estaban de vacaciones se habían ido de vacaciones estuvieron como diez días fuera los consejeros y estaban de vacaciones en el marco de todo este escándalo por la aprobación de la reforma ellos no estaban y entonces regresan y se topan con toda esta situación todas las suspensiones los amparos y demás incluso también hoy Guadalupe Tadei dio una conferencia de prensa explicando toda esta situación asegurando haciéndose un poco bolas porque bueno ella dice que no está suspendido el proceso electoral porque están esperando que se tenga una suspensión definitiva ahorita hay suspensiones temporales pero la verdad dice pues de todos modos no estamos haciendo nada porque pues ya está la suspensión o sea si está suspendido es una realidad que se hace la talacha que se hacen trabajos que se avanza por aquí que se avanza por allá si eso se está haciendo en el INE pero no pueden tomar ninguna decisión y no se puede formalizar ninguno de estos trabajos ese es el tema ese es el problema ahora ahora pues lo que hay que esperar es la decisión del tribunal electoral porque ellos lo que presentaron es una queja ante el tribunal electoral acusando a los jueces de que no pueden meterse ellos en temas electorales y que es el único que está facultado para incidir en las decisiones del INE es el tribunal electoral nadie más que el tribunal electoral puede incidir en el INE e incluso pues los jueces y los magistrados ahora esto sale o saca un nuevo escenario que no había sido visto y no se había no había salido antes porque bueno antes había una colusión entre el INE y el PRI y el PAN con Lorenzo Córdoba era su amigo su aliado y es el hecho de que los consejeros a diferencia de los diputados y senadores no tienen este este fuero esta protección adicional ellos no tienen ese pues ese blindaje legal y entonces sí efectivamente a ellos si les cae la suspensión y los jueces lo ordenan entonces se les acusa de desacato se les aplica la multa y va a destitución y no tiene que recurrir al poder legislativo no tiene que ser absolutamente nada para mí esto pues es importante que también se atienda porque pues si se busca realmente un poder un poder un instituto autónomo realmente autónomo pues hay que darle cierta protección también a los consejeros para que no suceda este tipo de cosas entonces el problema también es que el tribunal electoral todavía no ha definido la fecha en que va a discutir esto y obviamente esto tiene que apurarse porque pues mientras no se tome una decisión en el tribunal electoral el INE no puede avanzar también es un juego perverso el consejo de la judicatura y de la propia norma piña porque el consejo si bien entregó la lista al senado si bien ellos ya se pronunciaron abiertamente y dijeron no pues es que las suspensiones no son son ilegales no se puede suspender una reforma constitucional o una ley constitucional no han hecho vamos a decirlo así o no han sentado jurisprudencia sobre el tema no se ha definido de manera legal esta decisión solo ha sido un pronunciamiento por eso es que el INE no tiene este blindaje que están buscando porque si el consejo yo hubiera dicho saben que a ver todos los jueces que dieron las suspensiones todos están sancionados porque es ilegal tanta se acabó y vamos a revertir las suspensiones porque están fuera de la ley mientras esto no lo haga el consejo de la judicatura entonces siguen vigentes las suspensiones siguen vigentes las suspensiones aunque son ilegales están vigentes y por eso el INE las está pues las está respetando entonces a pesar de que todo el mundo sabe y eso se ha dicho y hay un consenso generalizado entre la 4T y el propio Poder Judicial de que son ilegales pero pues como lo dicen y es un argumento relativamente válido nosotros tenemos que respetar el Estado de Derecho y nosotros además a nosotros nos pueden suspender nos pueden multar nos pueden hacer todo tipo de cosas porque no tenemos ninguna protección adicional hoy la presidenta salió a decirles que no tengan miedo que hay que seguir adelante pero pues bueno el INE también está en su papel su papel no es escuchar lo que dice el Poder Ejecutivo son un organismo autónomo pero yo creo que aquí pues es un poco el efecto también de este grupo lenchista que sigue todavía teniendo control ahí al interior del INE y ya Tadell pues no los puede obligar tienen los argumentos legales para decir pues es que nos pueden sancionar y entonces el proceso está pospuesto por tiempo indefinido porque tampoco tenemos un plazo en lo particular